de la liberación del mundo material, es decir, la liberación del espíritu de la materia, la liberación del espíritu sobre la materia, mediante el Jnana Yoga. Y los capítulos intermedios hablan acerca de las actividades del alma. Después de ser liberado de la materia, o sea, las actividades del alma después de liberarse de la materia. Si nos liberamos de la materia, entonces descubriremos que tenemos otro amo, otro dueño. En el mundo material, estamos siendo empujados por la materia. Nuestros sentidos nos causan dificultades. Nos quemamos, nos estamos quemando. Nuestro cuerpo así. ¿Alguien quiere comer algo? Sí, sí. Una gran torta. Y eso hace que cambie la forma en la que nos sentimos. Así que, de esta forma, estamos sirviendo a ese tipo de dueño en los sentidos. La materia, perdón. Pero después de que nos hayamos liberado de la materia, mediante el Karma Yoga, mediante el Hatha Yoga, o incluso mediante el Jnana Yoga, entonces descubrimos que tenemos un nuevo dueño, un nuevo amo, que es el Paramatma, que al mismo tiempo es eterno, y que controla todo, y somos capaces de ver que sus manos están por todas partes, y que además es el propietario de todo, y que es el amigo bien queriente de toda la vida. Y que tenemos que servirle, que deberíamos servirle. Sin embargo, el Bhagavad Gita no da mucho detalle acerca de esto. No da mucho detalle de cómo tenemos que servir a Krishna. No hay mucho detalle ahí. Sin embargo, el principio activo sí que está ahí. Una vez que hayamos adoptado este principio, entonces automáticamente obtendremos el conocimiento. Deberíais leer el Simad Bhagavatam ahora. Oh, ok. Muy bien. Hay muchos detalles ahí también. Hoy, esta noche, vamos a estudiar el capítulo 14 del Bhagavad Gita. De nuevo, los capítulos intermedios del Bhagavad Gita, Krishna ha explicado el servicio devocional. El servicio del Espíritu. El servicio del Espíritu al Espíritu Supremo. Después de que se haya liberado de la materia. Así que vamos a ir de nuevo a esto otra vez. ¿Qué es materia? ¿Cómo liberarse de la materia? Así que en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, el ayer por la noche, Krishna explicaba un poco esto, cómo conseguirlo. Quizás más para los eruditos de los Upanishads, porque utilizaba términos sánscritos muy técnicos. como Prakriti, Kshetra, Kshetra Gnya, Kshetra Gnya, Kshetra Gnyor, y Kshetra Gnyaya. El campo, el conocedor del campo, el proceso del conocimiento, y el resultado del conocimiento. En el capítulo 13, el texto 22. Aquí. ¿Quieres la de la oficina o de la biblioteca? Aquí, estamos de la oficina. Este es el brahmanente. Este es el de la... Estamos enredados en la naturaleza material. En el campo, en el Kshetra. ¿Y cómo es que esto ha llegado a ocurrir? Y en el capítulo 13, Krishna dice, en el verso 22, que estamos tratando de disfrutar de las modalidades de la naturaleza material. A veces es así. A veces es así. Quizás de la otra manera. Así que estamos disfrutando de esto. Pero si llegamos a comprenderlas, realmente, de verdad, entonces el resultado será que nos desapegaremos. Entonces, cuando llegamos al capítulo 14, Krishna va a explicar las modalidades de la naturaleza material. En detalle. Y ahí dice, texto número 1, ¿Sabes qué del ser? ¿Sabes qué del ser? ¿Sabes qué del ser? Traducción. La suprema personalidad de Dios dijo, te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con la cual, todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Así que Prabhupada dice, Krishna está diciendo que ahora te voy a dar un conocimiento todavía mejor. Es la misma cosa, pero con más detalle. Va a explicar las modalidades de la naturaleza material. Esto que tiene ahí en la mano Maharaj es una vía de estudio muy buena del Bhagavad Gita. Y está hecha por Burijan Prabhu. Está muy bien. Así que la cuestión es cómo llegar a comprender este conocimiento. Mediante la especulación filosófica. Sí, como bien sabéis, Prabhupada siempre criticaba la especulación mental. Lo cual significa tratar de entender a Dios mediante nuestra propia capacidad personal. Oh, yo puedo entender a Dios. Soy muy inteligente. Pero aquí se supone que deberíamos utilizar nuestra inteligencia para entender las Escrituras, para contemplar esos temas y aplicarlos en nuestra vida. Todos aquí tenemos inteligencia. Así que podemos, si podemos utilizar esto para saber cómo disfrutar del mundo material, podéis utilizarlo para tratar de disfrutar del mundo material o para tratar de entender esta filosofía. Sí, esto es lo que consta de lo que se trata nuestro yoga. Esto es lo que se conoce como Jnana Yoga. Tenemos que meditar, tenemos que hacer buenas obras, pero nuestra verdadera comprensión, nuestro verdadero enfoque es la comprensión. Pero, si alguien es un devoto, puede sobrepasar todas estas cosas. Un devoto puro. ¿Cuántos devotos puros hay aquí? Que levante la mano. Bueno, entonces, quizás deberíamos tratar de esforzarnos para entender esto. Y aquí dice que por entender estos temas, Krishna dice que podéis llegar a obtener la misma naturaleza que mía, que la torre de Dios. Y que no os sentiréis perturbados a la hora de la muerte. ¿Alguien ha tenido aquí una experiencia cercana a la muerte? ¿Alguien de los que está aquí? ¿Alguien ha tenido que morir o algo así? Bueno, ¿Alguien ha tenido que morir o algo así? Está bien, está bien. ¿Alguien ha tenido que morir? affecte, este automóvil. ¿Alguien no ha tenido que morir o algo así? ¿Alguien ha tenido que morir o algo así? ¿Alguien ha tenido que morir o algo así? Yo soy más afortunado que vos. Porque te puedes dar cuenta de que, ¡guau! es algo terrible pero por seguir este yoga podéis liberaros de esto espero que todos tengáis una experiencia cercana a la muerte para que despertéis oh si voy a leer este libro primeramente Krishna dice que todas las entidades vivientes son mis hijos y que le están puestas en este mundo y bueno que al principio es todo muy pacífico y al principio de esa existencia se llama todo Shudha Sattva muy pacífico es como que el agua no está agitada no se mueve, está tranquila y podéis ver el reflejo y es completamente digamos curado, cristalino perceptible pero es un reflejo lo que se está viendo esta es la modalidad de la bondad pura estamos en el mundo material tratando de girando digamos dando la espalda a Krishna y después estamos girando la cabeza hacia el mundo material pero al principio no existe pasión no existe ignorancia simplemente lo que hay es un reflejo de la realidad pero en ese reflejo no existe el sentido del tacto ni tampoco el olfato tampoco el gusto así que en ese reflejo existe Sat pero no hay Ananda hay Sat Chit pero no existe Ananda podéis ver a Krishna podéis veros a vosotros mismos en el espejo pero no existe el amor por Krishna solamente el conocimiento ahora si queréis involucrarlos todavía más entonces aparece la pasión y empiezan a aparecer los deseos no me gustan las cosas tal y como están yendo no me gustan las cosas entonces empiezo a pensar sobre otras cosas voy a hacer planes oh, ese pastel el pastel suyo es más grande que el mío ¿cómo puedo tener ese pastel grande? mira, Fujimora mira, Fujimora el pastel y finalmente para llegar a digamos, a satisfacer mis deseos mis planes resulto acabando y pasándome de la pasión a la ignorancia ahora tengo un cuerpo para llegar a cumplir estos planes y todo empieza desde el plano de la modalidad de la bondad entonces todo empieza por eso giramos la espalda a Krishna y Krishna nos pone ah, Krishna nos tiene que poner en algún lugar porque nosotros le damos la espalda entonces en algún lugar nos tiene que poner porque somos dependientes somos como niños pequeñitos tenemos que estar bajo el cuidado y la protección de alguien si no es Radarani entonces es Mohammadi así que aquí estamos en el mundo material y que este mundo material está digamos integrado por las tres modalidades de la naturaleza material es como mi mano ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cuño es español? ¿cuño cerrado? ¿cuño? ¿qué es ahora? ¿dónde está el puño? ¿todavía está ahí el puño? ¿está aquí? está en una forma no manifiesta ahora sí así también puedo manifestar apuntando con el dedo o un cuenco o algo para coger las cosas todas estas cosas están ahí los puños los cuencos los dedos que apuntan bondad, pasión, ignorancia todo está ahí todo está en el pradhana pero cuando el pradhana se agita a través del paramatma entonces va a través de diferentes modalidades y se manifiesta de una forma o de otra diferentes modalidades de la naturaleza material muy bien ahora estamos la cuestión es que estamos enredados en todo eso que acabo de explicar en la modalidad de la bondad si morís en la modalidad de la bondad entonces vamos hacia arriba vais hacia arriba si morís en la modalidad de la ignorancia vamos hacia abajo nacemos como animales o peor todavía en la modalidad de la pasión nos permanecemos aquí estamos aquí en la modalidad de la bondad no es demasiado buena tampoco porque es un reflejo el problema de la modalidad de la bondad es que nos volvemos orgullosos soy vegetariano yo conozco cosas sé cosas soy pacífico no, no yo no me enfado como esta gente yo puedo recitar poesía soy mejor que ellos ellos, ellos está en términos de los demás ellos este es el problema de la modalidad de la bondad que unas cosas son mejores que otras mejor que las de los demás eso crea orgullo y después cuando uno llega a ese orgullo entonces aparece la pasión así que si toca que nos morimos en la modalidad de la pasión permanecemos en este mundo la modalidad de la bondad es útil porque podemos llegar a ver el mundo tal cual es sin embargo en la modalidad de la ignorancia estamos controlados por el sueño por la locura por la ignorancia en la ignorancia no podemos hacer nada en la modalidad de la bondad por lo menos puedes ver las cosas tal y como son y puedes comprender a Krishna pero en la modalidad de la pasión queremos resultados queremos cambiar las cosas ok, podemos cambiar los resultados de esas cosas para Krishna simplemente para liberarnos de esas reacciones sin embargo en la modalidad de la ignorancia no podéis hacer absolutamente nada bebe el alcohol y cuando estamos en la modalidad de la bondad todas las puertas del cuerpo las nueve puertas del cuerpo están iluminadas tu habla tu evacuación todo es más iluminado incluso en la evacuación y todo ello hace que se incremente cada vez más el conocimiento a cada momento estás comprendiendo más, más, más de esta manera podemos llegar a determinar en qué modalidad estamos en la modalidad de la pasión hay un incremento del apego quiero esto, quiero aquello y se incrementan las actividades frutivas deseos incontrolables todo el mundo aquí tiene eso es para experimentar algo así no, no te comes cinco chapatis con miel y te vas a dormir esto es importante es importante ver qué modalidad nos está controlando porque nos estamos ocupando en servicio emocional pero todavía estamos influenciados por las diferentes modalidades de la naturaleza material así que podemos utilizar nuestra inteligencia para purificarnos y también podremos ser capaces de observar como en diferentes momentos del día hay diferentes modalidades que nos influyen más por ejemplo en la mañana tengo todos esos planes voy a hacer esto, voy a hacer otro pero cuando viene pero en tanto cuando llega el momento del desayuno va a la porra con mis planes voy a comer la modalidad de la pasión aparece ahí así que podemos ver cómo las modalidades van cambiando también durante el día a lo largo del día si estuvamos en la modalidad de la bondad actuamos por la mañana nos gusta el desayuno frutas granos hervidos cereales hervidos brillantes y a la hora de comer más chile más pimienta los colores de la comida suelen ser más oscuros es la hora feliz todos los bares tienen el happy hour dos por uno la mitad del alcohol la mitad del precio esta es la hora feliz para las personas que están en la modalidad del engaño no tengo que trabajar más me voy a mi club me voy a mi bar me voy a confundir completamente voy a jugar a juegos de esos y también el hombre que está en la modalidad de la pasión también tiene su happy hour su hora feliz cuando los bancos se abren puede empezar a hacer negocios puedo acabar este trato este contrato con Japón y los devotos también tienen una hora feliz ¿cuál es la hora feliz? para los devotos las cuatro de la mañana es la hora feliz para los devotos todos los tontos están durmiendo no hay nadie que te diga que tienes que hacer esto o lo otro no tengo que planear nada porque no puedo hacer nada a esa hora así que simplemente puedo cantar puedo leer el libro de Krishna y cantar japa y hacer un kirtan puedo hacer puya también que bien así que ¿cuál es vuestra modalidad de la naturaleza material por la que estás influido? ¿cómo podemos purificarnos? cuando nuestras actividades están en la modalidad de la bondad existen actividades en la modalidad de la bondad por ejemplo levantarse temprano por la mañana bañarse tres veces al día también estudiar libros de filosofía hay tantas cosas que podéis hacer pero si somos afortunados podemos adoptar el Bhakti Yoga hay un verso un verso muy importante Braupa lo cita muchas veces este verso hay muchos versos similares pero la idea básica es escuchar acerca de Krishna que es escuchar acerca de Krishna es piadoso por sí mismo esta es la mejor forma de llegar a la modalidad de la bondad hay un devoto que se llama Bill W que es alcohólico estaba viviendo en Dallas, en Texas y estaba prácticamente viviendo en un bar todos los domingos se iba al templo y comía cinco platos de prasada y durante la semana cualquier cosa que había en el bar patatas chips bebía cerveza y comía esas patatas pero él tenía un poco de agiata su crítica tenía actividades piadosas entonces cuando fue al templo se sintió culpable que simplemente iba al templo para comer entonces se sintió ahí durante el kirtan y durante la clase se sintió que estaba siendo un poco más honesto que estaba pagando por sus reacciones y durante un año fue al templo así y más o menos el cálculo es que estuvo presenciando y escuchando 54 kirtans 54 clases y no entendió nada pero srimvatamsvakata krishna incluso si te duermes durante la clase estás haciendo progreso pero él no sabía esto que su corazón estaba siendo purificado igual así que él dijo después de un año de ir al templo su mente dijo Bill 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 ¿De qué están hablando Bill? Y la primera por primera vez tuvo un deseo de querer entender de lo que estaban hablando en la clase y a esto se le llama Shravana Dasha aceptación que empieza a penetrar la cosa es como si tuviéramos una esponja que está seca y la ponemos en el agua la sacáis fuera todavía está seca pero si la mantenéis debajo del agua os podéis dar cuenta que una pequeña parte empieza a mojarse a empaparse y después se empieza a expandir rápidamente así que después de un año de sumergir ahí la esponja entonces la mente dijo ¿por qué no intentas entender lo que están diciendo? la primera cosa que llegó a entender que los devotos eran vegetarianos es verdad no hay carne durante un año no he tomado carne wow esta gente es rara ¿qué más creen ellos? a ver también creen en la reencarnación fue al templo durante un año todavía no se había enterado de esto wow esta gente es rara creo que no voy a volver más por aquí pero la comida está muy bien ¿no? a lo mejor es verdad a lo mejor existe reencarnación si puedo seguir actuando de la misma manera que lo estoy haciendo ahora si continúo actuando así como lo estaba haciendo hasta ahora puede que la próxima vida sea una cucaracha en el bar si empieza la cosa ¿no? simpatasvakatakrishna puña puña significa piadoso y Krishna purifica nuestro corazón y en el corazón es donde vuestra inteligencia está situada vuestros pensamientos están ahí en la cabeza pero están basadas en vuestra inteligencia que está situada en el área del corazón así que cuando uno se purifica un poco podemos acomodar estas ideas y la mejor forma es escuchando el canto el Bhagavad Gita todas las historias antiguas acerca de Krishna podemos ver obras de teatro el Mahabharata por ejemplo historias súper vibrantes interesantes y os purificáis por esto simplemente por escuchar estas bellas historias la encarnación del señor Baraja los demonios los demonios robaron la tierra y la pusieron en las áreas subterráneas las regiones subterráneas del universo el señor Brahma estaba muy perturbado por esto ahora no hay un lugar donde las entidades vivientes o cuerpo humano puedan tomar nacimiento ¿qué voy a hacer? entonces de su nariz el nariz del señor Brahma salió un pequeño cerdito ¿os ha pasado alguna vez esto? pero al señor Brahma le pasó esto creo que esta encarnación es una broma es un juego porque hay muchas cosas divertidas en esa historia hay un pequeño cerdito que salió así chiquitín de la fosa nasal y se fue haciendo más grande y después fue a pelear con Irán Jackson demonio y todo el lenguaje que utilizan en esa batalla es muy divertido es como como Shakespeareano ¿no? es muy es un lenguaje muy antiguo muy ¿no? de otra época entonces Baraja está rescatando el planeta tierra de uno de sus colmillos lo está apoyando a la tierra lo está salvando así ¿no? y entonces Irán Jackson lo ve ve como como Baraja está haciendo esto y dice tú para bestia anfibia no puedes llevarte a la tierra de nuestro control mientras yo esté delante tú y yo con mi maza delante no podré llevarte la tierra en nuestro control si por ejemplo si veis a cerdos en brindaban se ven muy estilizados tiene su pelo en la parte de trasera así todo espinado así y tienen sus botas altas así creo que el señor Baraja sentía así que estaba que lucía muy bien muy elegante y entonces viene este tipo ahí le dice bestia anfibia y tal le insulta entonces el señor Baraja se sintió como insultado entonces Baraja le insulta a él también dice es verdad que somos bestias del bosque y solemos matar a perros como tú empezó la pelea ahí entonces hay una gran pelea ahí entre ellos todos y Dan Jackson trató de lanzar su maza sobre el señor Baraja estás muerto entonces él escapó de esa maza finalmente con un indiferente slap de su izquierda en el lóbulo de la oreja mató al gran demonio no solo un toque así sencillo y diferente entonces el señor Brahma apareció ahí en la escena el gran hijo de Diti ha hecho una ha conseguido una muerte muy maravillosa ha matado ha hecho una muerte maravillosa muy poético es como un lenguaje antiguo como el que utilizaba Shakespeare cuando hacía sus obras de un inglés antiguo pues en sánscrito antiguo sería pero al mismo tiempo muy divertido nosotros somos Hare Kristas y creemos en Dios nuestro dios es un cerdo gigante con un palo una vez nos fuimos desde San Francisco hasta Berkeley y que es simplemente cruzar la bahía donde está la universidad y bueno fuimos ahí donde había un templo un templo grande y una vez cuando llegamos en una ocasión estaba un profesor ahí que estaba caminando y fue a ver a los Hare Krishna al templo y yo le estaba explicando las cosas ahí a ese profesor y estaba bueno con una actitud así un poco sarcástica y había un gran cuadro de una gran pintura del señor Nishin a el fallo sacando los intestinos de herana casi y tirándolos así un montón de sangre por todos lados y entonces él dijo ¿es este vuestro Dios hindú? así yo no dije nada pero las palabras salieron de mi boca no sé dónde venían pero salieron de mi boca entonces yo dije sí es la encarnación de Dios está está cuidando está está protegiendo a los niños de los pederastas entonces está se quedó shockeado se quedó sorprendido de esa respuesta hay tantas encarnaciones y simplemente por escuchar acerca de ellas podemos invocar la naturaleza trascendental pero cuál es el primer resultado de todo esto que nos liberamos de las modalidades más bajas ya no dormimos doce horas al día y tampoco vestimos las mismas ropas durante cinco días seguidos ahora distinguimos las ya no distinguimos la ropa por el olor que tiene esto ocurre ya bebemos ya no hay intoxicación no hay tampoco accidentes de coche ni tampoco damos una cantidad ingente de excusas estúpidas de por qué pasan esas cosas ah no 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 es mi culpa no es que Dios está en contra mía nos liberamos de esto nos liberamos de la ignorancia pasamos a la modalidad de la pasión quiero prestigio dinero mujeres coches eso y ropas pero finalmente después de esa etapa avanzamos más hacia la modalidad la modalidad entonces uno aprende a vivir en armonía con la vida y somos capaces de desarrollar más conocimiento ahora quiero volverme inmortal y entonces a partir del servicio emocional puede crecer rápidamente el señor Capilla explica que existen 81 tipos de servicio emocional mezclados ignorancia 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 pasión ignorancia pasión 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 personalmente mi karma es ignorancia bondad bondad tres bondades no tengo no tengo ninguna habilidad como comerciante no tengo casi ninguna habilidad como shatria pero me gustan las cosas la artesanía me gusta mucho me gusta trabajar duro pero también me gusta levantarme temprano por la mañana me gusta controlar mis sentidos todos tenemos diferentes diferentes tipos de modalidades así que por ejemplo el servicio devocional en la ignorancia es llevado a cabo por miedo oh Dios por favor no me mates en la Biblia se dice Isaías era temeroso de Dios temeroso de Dios es el principio del conocimiento en medio desde el comienzo del conocimiento el temor de Dios es el principio del conocimiento dice tu inteligencia no es suficiente en la modalidad de la pasión hacemos servicio devocional pero está basado todo en deseos quiero esto quiero lo otro en la modalidad de la bondad hacemos servicio pero basado en el conocimiento lo hacemos porque sabemos que Krishna es nuestro mejor amigo y que yo soy un sirviente de Krishna y por lo tanto yo quiero servir a Krishna no, no, no hay amor pero estamos sirviendo a Krishna en base al conocimiento así que todos nosotros tenemos nuestras modalidades y cuanto más seamos capaces de purificarlas y establecernos en la bondad podremos hacer un avance más rápido podremos ser capaces de purificar más el corazón más y más Krishna al mismo tiempo nos está dando muchísimas facilidades por ejemplo Jayananda Jayananda tenía un karma Shudra muy fuerte era un ingeniero mecánico tenía que trabajar haciendo cosas su karma era trabajar con los coches máquinas así que es lo que hizo Jayananda construyó los primeros carros del Rata Yatra entonces todo se volvió trascendental su karma cambió de esa forma podemos entender de esta manera cómo relacionar nuestro karma con Krishna entonces de esa forma siempre estaremos en bondad pura Arjuna por ejemplo está en pasión honor victoria pero lo hace por Krishna nunca se olvida a Krishna en su corazón está empoderado para hacer esto para Krishna Arjuna estaba matando a gente peleando gritando pero está en bondad pura en su tiempo es la última parte del capítulo explica cómo trascender las modalidades en este primer parte del capítulo 14 habla del resultado te dice si abandonas el cuerpo en la modalidad de la bondad te vas hacia arriba si mueres en ignorancia te vas para abajo si estás en la modalidad de la bondad estás digamos pacífico obtienes conocimiento y en la modalidad de la pasión tienes más y más deseos cuanto más quieres más deseas en la modalidad de la ignorancia estás sobrecogido por el sueño lamentación ira así describe las modalidades así y después habla de cómo liberarnos de estas modalidades pero antes de nada tenemos que llegar a comprenderlas y tenemos que llegar a comprender de qué manera funcionan esas modalidades yo recuerdo una vez que estaba leyendo el Bhagavad Gita y empecé a darme cuenta de esas cosas estaba buscando por un en aquel entonces trabajaba para un banco me pude dar cuenta de que mi jefe estaba en la modalidad de la pasión todos esos deseos que tenía por aquí por allá prestigio honor entonces me di cuenta wow este tío está en la modalidad de la pasión yo estoy en la ignorancia así que la capacidad o el hecho de poder ver estas cosas es la primera etapa la primera etapa al principio Prabhupada dijo que teníamos que parar con la entender las cosas con mediante la especulación filosófica eso implica comprender la filosofía y después aplicarla por saber como las cosas están funcionando en mi vida por entender de que manera funcionan las cosas en mi vida y por seguir este proceso nunca estaremos ya no estaremos nunca más apegados a las cosas después llegaremos al momento en que tendremos que empezar a comprender a Krishna aquí más adelante aparece un verso muy importante es uno de los versos más importantes alguien que se ocupa en Abhicharena Bhakti Sagunan supera todas estas modalidades de la naturaleza material entonces Madhvacharya en su comentario acerca de este verso dice Madhvacharya explica que este verso lo que quiere decir es que uno debe estar ocupado en el servicio devocional en los pies del otro del maestro espiritual el maestro espiritual viene a este mundo Krishna nos envía al gurú muchos gurús y nosotros nos dedicamos a su servicio es algo práctico podemos verle podemos hablar con él bien hacemos esto si hacemos esto podemos llegar a comprender Abhicharena Bhakti podemos entender en qué consiste servir a Krishna por ejemplo Balaram es el primer gurú así y entonces nosotros para llegar a Krishna vamos a través de Balaram vamos a través de Jesús o sea llegamos a Jehová a través de Jesús es la forma en la que se desarrolla este Abhicharna Bhakti y después el resultado consecuente es que estamos más allá de las modalidades en el momento de la iniciación Krishna en el momento de la iniciación Krishna acepta al devoto al mismo nivel que él siendo tan bueno como él es un verso muy famoso en el Ramayana ¿cómo era? ¿Bibishan? no ¿Bibishan? ¿Bibishan? el hermano de Ravana el hermano este de Bibishan el hermano de Ravana está tratando de ser un buen hermano seguir las indicaciones de su hermano mayor pero se está volviendo muy pecaminoso Ravana que a Ravana se le da por raptar a Sita y no la quiere devolver y finalmente abandona a Ravana y se va hacia Ravana o sea Bibishan abandona a Ravana por el que hacer estas cosas y va hacia Ravana y se dirige a él para rendirse ante él y los monos dicen no, no, no lo aceptes es un tío pecaminoso hay tantas cosas ¿no? que pasan ahí entonces Ramachandra dice ese verso es muy famoso también se cita en el Chaitanya Chary y en otros lugares Ramachandra dice desde este momento cuando alguien dice con toda sinceridad yo soy tu sirviente yo me rindo a ti desde ese momento yo le brindo plena protección por lo tanto para que pueda volver a mí este va a ser mi voto eterno eso es diksha iniciación y bueno por otro lado también existen otros dos aspectos de la iniciación una es el aspecto formal de la iniciación y la otra es la sustancia escuchamos y tomamos el refugio en una charia este es el primer principio del Vaidivakti escuchamos acerca de él y por escuchar escuchar acerca de las modalidades de la naturaleza cosas similares nos purificamos nos purificamos de la ignorancia de la pasión y nos ponemos situamos en la bondad a veces a ratos durante un gran kirtan un poquito de bondad cantamos así cuantos y por un momento pam parece la bondad podemos ver a Krishna un poquito ahí si si soy yo socorro socorro entonces Krishna dice bueno está bien está bien no tiene que hacerlo pero lo hace igualmente dice muy bien coge la cuerda esto es diksha es el principio de nuestras vidas espirituales pero también existe algo que es tiene que ver con la formalidad la forma existe el fuego de sacrificio un diksha guru hay votos que se hacen el cambio de nombre cuantas personas aquí cuantas personas aquí están casadas o se han casado alguna vez el día de vuestra boda estabais nerviosos estabais pensando acerca de esto pensabais quiero hacerlo o no quiero hacerlo preguntas una pregunta si normalmente ocurre pero todo todo está digamos arreglado de alguna forma osea todo estaba ya arreglado pactado entre ambas partes pero hay una formalidad que llevar a cabo hay gente que viene por un lado por ejemplo viene el sacerdote dios está ahí entonces dice si el pensamiento sería quiero pasar el resto de mi vida con esta mujer pero finalmente lo que se es una formalidad pero es una formalidad que no carece de significado y por ende también existe la formalidad de la iniciación sin embargo la sustancia es cuando nosotros somos capaces de rendirnos a Krishna somos capaces de rendirnos a Krishna en la modalidad de la bondad sabemos lo que estamos haciendo así que por escuchar podemos llegar a situarnos en el plano de la modalidad de la bondad a veces a ratos y mediante esa gracias a eso podemos hacer estas decoraciones así que la pregunta es ¿cuál es la cuerda? ¿dónde está la cuerda? ¿cuál es la cuerda? Krishna dice toma toma coge la cuerda entonces la idea sería nosotros preguntamos ¿dónde está la cuerda? a través de Siddha Prabhupada a través de Siddha Prabhupada la cuerda representa la instrucción de cantar las 16 rondas y seguir los 4 principios esa es la cuerda seguir los 4 principios estrictamente y cantar las 16 rondas 16 buenas rondas esa es lo que representa el contrato dice eso es muy importante buenas rondas y principios estrictamente esa es la cuerda que Krishna nos tira a través de Siddha Prabhupada entonces cogemos la cuerda así que por ejemplo sabemos a veces yo estoy en la modalidad de la bondad tengo un buen trabajo tengo unas buenas relaciones familiares tengo un buen gurú Madhya Madhikari y mi institución espiritual está yendo muy bien pero a veces el gurú Madhya Madhikari se cae mis relaciones familiares es como el infierno estoy trabajando para un psicópata mi institución espiritual está llena de guerras civiles pero pero todavía tengo que cantar aún así tengo que cantar mis rondas y seguir los 4 principios esto es lo que se define como Abhicharinabhakti cuando la ola llega si tenéis una cuerda a la que agarraros hay una gran diferencia estar en el agua cogidos a una buena cuerda o no tener cuerda ninguna entonces viene la ola así gigante entonces yo tengo que seguir adelante como sea esta ola que está llegando ahora es demasiado grande para sobrepasarla tengo que aguantar respiración un rato cogiéndome a la cuerda y poco a poco despacio el maestro espiritual sigue tirando de la cuerda entonces nos acercamos un poquito más a la orilla las olas van disminuyendo son más pequeñas y cuando vamos debajo podemos y cuando nos sumergemos podemos ver digamos el suelo el fondo podemos tocar el fondo y finalmente estamos fuera del agua hasta nuestro cuello a la altura del cuello el agua con agua al cuello en esto consiste el Abhicharinabhakti es seguir las instrucciones del maestro espiritual y si por cualquier cosa la conexión se rompiese bueno él es tan bueno tan amable que empieza a circunvalar el barco y vuelve a tirar la cuerda otra vez toma coge la cuerda otra vez y empezamos de nuevo otra vez a coger la cuerda y a subir Arjuna hizo al final Arjuna hizo esta pregunta la pregunta que hizo Arjuna al final de ese capítulo es de cuáles son los síntomas de alguien que está en la modalidad trascendental cómo actúa cómo se sienta cómo se sienta cómo camina y entonces la respuesta a esa pregunta es esta la respuesta de Krishna es que la persona que está alivirada es neutral con todos los aspectos de la naturaleza material es decir es completamente neutral ante el honor o el deshonor había una vez un hombre que vivía en el port village en Corea vivía en una aldea pobre en Corea y vivía a una gran distancia en las montañas finalmente en una ocasión encontró un caballo ahí su hijo encontró un caballo y ese caballo tenía todas las bridas tenía la silla lo tenía toda la cincha todo y la ley en aquel entonces era que si nadie reclamaba ese caballo durante el periodo de tres días el caballo era de su propiedad esa era la ley que existía pero nadie en aquella aldea pobre tenía un caballo así después de tres días nadie reclamó por ese caballo así que de repente tenían un caballo wow eres tan afortunado le dijeron y dijo bueno quizás algunos días después el hijo estaba digamos montando el caballo ese muy orgulloso y el caballo lo tiró y se rompió la pierna y no había doctores en esa aldea había una distancia muy grande hasta cualquier doctor entonces arreglaron la pierna lo mejor que pudieron pero todo el mundo sabía que no sería capaz de volver a caminar muy bien nunca más así que la gente dijo wow que desafortunado y él dijo puede ser quizás algunos días después el capitán del emperador volvió a aparecer por ahí con soldados y capturaron a todos los hombres jóvenes de la aldea y les pusieron cadenas de hierro y les pusieron a trabajar en un campo en una guerra extranjera les pusieron a luchar y ninguno de estos chicos jóvenes pudo un chico se pudo escapar de ahí y se pudo ir entonces uno de los chicos escapó de ir a la guerra porque tenía una pierna rota solamente uno en todo el pueblo entonces el único hijo el único hombre que tenía un hijo en la aldea era este hombre que había encontrado en la aldea y todo el mundo le dijo wow eres tan afortunado y él dijo quizás puede ser entonces eso describe cómo es una persona autorrealizada es decir que la naturaleza material produce muchos cambios nosotros producimos la felicidad o la aflicción mediante nuestros deseos a través de nuestros deseos producimos lo que entendemos como felicidad o aflicción una persona autorrealizada es ecuánime igual para con todos porque él ve a todos como sus amigos él es amigo y diferente de todo el mundo estos son los síntomas que él posee él trasciende las modalidades por ocuparse en el servicio devocional Brahma Buyaya Kalpate llega a la plataforma de Brahman pero bueno y el servicio devocional que entonces al final del verso final de este capítulo Krishna dice entonces Krishna dice yo soy la base de ese Brahman y viene hacia mí esa persona llega hacia mí a través del Brahman entonces yo soy el Bhagavad Gita habla acerca del Brahman porque lleva a la gente desde una plataforma burda a una más elevada y esto es parte del conocimiento básico después seguimos adelante y encontraremos un conocimiento más un conocimiento superior y ese conocimiento superior habla acerca de cómo ocuparnos en servicio devocional dice que es algo muy simple esto no está en el Bhagavad Gita él dice que el servicio devocional es algo muy simple uno debería ocuparse siempre en el servicio del Señor comer remanentes de su alimento del alimento que ha sido ofrecido a Krishna oler las flores que han sido ofrecidas a Krishna y a visitar los lugares donde Krishna ha llevado a cabo sus pasatiempos leer acerca de sus actividades y reciprocar con sus devotos y siempre cantar cantar la vibración trascendental Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare y observar los días de ayuno los días de ayuno que conmemoran los días de la aparición y desaparición del Señor y sus asociaciones no está aquí pero nuestro maestro espiritual da actividades muy prácticas porque el maestro espiritual es capaz de ocuparnos el servicio de lo final de acuerdo a nuestra propia naturaleza y de esta manera seréis capaces de sobrepasar todas las modalidades de la naturaleza material ya ¿hay preguntas finales alguien quiere hacer preguntas o comentario bien si yo siempre he preguntado como llevamos a girar la cara a Krishna ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos turnar o face de Krishna no podemos ¿cómo podemos hacer eso? la respuesta es que no podemos hacerlo realmente porque estamos en el mundo material cuando estamos en el mundo material estamos atados ¿cómo podemos desatarnos? ¿cómo podemos desatarnos? ¿cómo comes the first time we just turn off turn away you know how you turn away from the how means what is the process how means how means what what is the process what is the process when you ask what is the process what is the process happens how there is no process entonces la respuesta es que no hay un proceso están porque solemos vivir en un mundo de causas hice esto porque actualmente vivimos en un mundo de causas hice esto por esa razón hice aquello otro por esa otra razón pero si nos aproximamos a nuestra verdadera antología espiritual tenemos una cosa que se llama el libro albedrío las mismas cualidades cualitativamente es más pequeña pero la calidad es la misma así que cuando nosotros escogemos hacer algo libremente no existe una causa para ello si tu escoges amar a Krishna es decir, ofrecer una flor a Krishna por ejemplo no es porque queremos conseguir algo a cambio así que en el plano espiritual en el mundo espiritual Krishna sabe es consciente de todo Krishna sabe que todo el mundo me está sirviendo no porque yo les esté dando bendiciones o éxtasis o éxtasis no porque quieren hacerlo lo hacen porque quieren y Krishna está haciendo de forma natural lo mismo por nosotros así que llegamos a la conclusión que el libro albedrío es la base del amor no hay significado a esta pregunta ¿por qué lo hacemos? lo hiciste simplemente escogiste hacerlo es algo muy espantoso da miedo es una de los enemigos de la vida espiritual el miedo cuando lleguemos a comprender y a realizar nuestra identidad espiritual nos asustamos de ver cuando llegamos a ser mínimamente conscientes nos asustamos de él porque nos damos cuenta soy responsable de mis actividades no puedo culpar a nadie de lo que he hecho así que esto te asusta un poco y esa es la razón por la que estamos aquí lo hicimos así de sencillo pero por la misericordia de Krishna podemos volver si queremos en cualquier caso si no fuera así caso contrario no habría ninguna elección escogimos venir aquí y Krishna no puede cambiar eso no puede cambiar nada al respecto porque nuestro libre albedrío es tan cualitativamente es igual al suyo igual de fuerte que el suyo pero pero él es tan amable que se expande a sí mismo como Radrani, Balaram y encuentra alguna forma una forma de engañarnos un poquito y así que tenemos algo de esperanza porque su misericordia es mucho más poderosa que su libre albedrío Radrani es más poderosa que Krishna gracias a Dios de otra forma nos quedaremos aquí para siempre yo recuerdo haber llegado a comprender esto como devoto cuando me di cuenta estaba aterrorizado voy a estar aquí en tanto en cuanto quiera estar aquí y la cosa es que no me quiero marchar que depresión ontológicamente pero después leí y llegué a saber que Krishna es tan amable que está tratando de ayudarnos la responsabilidad es una prioridad de la bondad o también de la pasión mucha gente en pasión son muy responsables y llevan la responsabilidad sobre la otra gente y tal y se preocupan mucho pero la responsabilidad es muy natural para personas en la bondad responsabilidad 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 es una buena pasión porque analizamos que la pasión la gente puede ser responsable por otros cuidar de otros organizar todo pero a veces el Bhagavad Gita dice que la responsabilidad belongs a la bondad la pasión él dice que en la modalidad de la pasión existe la responsabilidad pero está basado en causas es decir voy a cuidar de mi esposa porque me gratifica los sentidos por eso la tengo que cuidar pero en bondad voy a cuidar a mi esposa tanto si me gratifica los sentidos como si no porque es mi deber es mucho más sólido existe la responsabilidad en ambos casos pero en pasión esa responsabilidad está basada en una motivación personal sin embargo en la modalidad de la bondad la responsabilidad está basada en base al conocimiento en base al conocimiento trascendental sí ¿está bien? ¿sadhu es quien está cortando? ¿qué? dicen ¿sadhu es una persona que es un santo cortando? ¿es un santo pero el otro sí llegado? ¿cómo sea? ¿cómo sea? es que el santo es que el santo es que el santo se corta al lado y se corta las cosas se corta más claras muchas gracias bueno la idea me ha llegado así he llegado por aquí aquí está la respuesta estúpida es un hecho es un hecho Prada dice que cuanto más estemos situados en la modalidad de la bondad podremos llegar a ver estas ver estas cosas las las los pensamientos aparecen así así que debe haber una autoridad superior entonces simplemente mediante la introspección puedes llegar a comprender el Paramatma puedes realizar para es buena medicación para ser un responsable como naturalmente no es por ciertas causas que tal causa pero es una pregunta del desarrollo o es una pregunta también del clima porque veo que mucha gente está actuando así y así y trata de ser más bueno más limpio más suave pero está exteriormente íntegramente somos más duros más perdosos y etcétera o sea es una pregunta del desarrollo personal o más de clima de la crisis en el mundo bueno ¿qué pregunta? no es una pregunta clara pero es no o sea ¿estás hablando de devotos? no pero o sea lo que entiendo según lo que estás diciendo es que a veces ocurre que una persona está esforzándose por ser mejor pero que en el momento en el que está es algo externo y que por el contrario internamente va hacia el otro lado ¿cuál es la causa de actuar así? es que no si ¿cuál es la causa? es un deseo de ser mejor para los exteriores para todos o es cuando ocurre esto a una persona ¿cuál es la causa? si es externo o interno ¿cuál es la causa? Maharaj dice que las tres modalidades de la naturaleza material se aplican al mundo material hay lugares que son sucios hay lugares que son lujuriosos hay lugares que son pacíficos y esto también se aplica a los sentidos también se aplica a la mente y se aplica a la inteligencia por ejemplo puede que alguien tenga sus sentidos en la modalidad de la bondad puede que hasta su karma esté en la modalidad de la bondad su entorno sus posesiones y puede que hasta su mente esté en la modalidad de la bondad incluso puede que sea un profesor de la universidad y una persona que dé caridad pero puede que su inteligencia aun a pesar de todo eso esté en la ignorancia en su base escondiéndolo todo piensa él piensa yo soy Dios voy a volverme Dios seré caritativo seré bueno pero está en la más grande de las ignorancias por pensar así lo más impotente se va a volver lo más potente esto quiere decir que las modalidades se aplican a diferentes cosas se afectan a diferentes cosas de diferentes formas eso es un aspecto hay dos tipos de personas que son tranquilas los que están en bondad y los que están en ignorancia hay una mezcla no hay una mezcla en el Bhagavad Gita esto es Bhagavad Gita en esto consiste el Bhagavad Gita en estudiar en leer no todo el rato no todo el tiempo también podéis leer el libro de Krishna o cosas así hay variedad y después os podéis purificar digamos podéis purificar vuestra inteligencia y seremos capaces de constatar de qué manera nos vamos despertando más y vamos incrementando nuestra inteligencia que nos iremos desapegando del cuerpo burdo empezaremos a ser capaces de ver de qué manera la mano de Krishna está detrás de todo por ejemplo yo estoy pegando Nimai puede que pregunte ¿por qué me estás pegando? y yo puede que diga no te estoy pegando el gorrito te está pegando pero yo sé Nimai sabe que yo le estoy pegando entonces entonces él se va a purificar más y podrá darse cuenta de que Krishna lo está haciendo todo cualquier cosa que me ocurra Krishna lo está haciendo yo soy un tonto yo soy un tonto y yo sé que tú estás haciendo esto Krishna qué sinvergüenza que eres nos despertamos al descubrir esta realidad es exactamente así ahora estamos tan intoxicados estamos durmiendo aunque estemos despiertos dormimos despiertos sin embargo gradualmente nos empezamos a despertar y a saber lo que está pasando los sabios eruditos los sabios eruditos pues mediante su visión pura pueden ver el camino hasta Vaikunta simplemente viendo como las energías esto es el de Rig Veda y es la forma en la que ocurre por comprender intelectualmente y especialmente a través del Bhakti Yoga bueno la pregunta es que él dijo que bueno la pregunta es que como Maharaj explicó que finalmente uno de los efectos de estudiar las modalidades y eso es que uno se da cuenta y puede ver la mano de Krishna detrás de todo y que se da cuenta que Krishna lo está haciendo todo entonces a veces pasa que a uno quiere hacer un servicio devocional y lo quiere hacer con ganas con corazón lo quiere hacer por Krishna para el placer de Krishna y todo eso está súper entusiasta lo voy a hacer así para su placer y lo que sea y de repente ocurren cosas inesperadas que son como obstáculos muy grandes o se dificulta todo o yo que sé o vas a vas a hacer algo con todo tu cariño y vas a poner una samosa al fuego y de repente se te parte la paleta o se saltica y se te moja todo y dices Krishna tú estás haciendo esto entonces a veces uno puede culpar a Krishna de esa manera puede llegar a pensar Krishna pero ¿qué pasa? quiero hacer servicio para ti y lo hago con todo el corazón y encima tú me pones problemas entonces la pregunta sería a veces yo he hablado con muchos devotos de este tema y han compartido experiencias similares entonces la pregunta sería si ha llegado a este punto ¿cuál es la reacción más apropiada? porque a veces nace esta reacción de protesta incluso había mencionado Krishna es sin vergüenza ¿cómo me haces esto? pero si eso es apropiado ¿no? o en qué nivel es apropiado lo que me gustaría preguntar depende en el nivel que estemos si estamos en un nivel de Vaidhi Bhakti tenemos que seguir reglas regulaciones y por seguir esas reglas y regulaciones podremos llegar a comprender que nuestras emociones no son completamente puras por ejemplo yo voy a hacer una voy a vestir a las edades muy bien estoy pensando eso para llamarte me las voy a vestir bien y todos los devotos se sentirán envidiosos de mí porque vestir también las edades van a pensar wow qué buen devoto esa mujer es la mujer más casta de todo el yatra entonces la lectura es que todavía esos deseos siguen dando vueltas por ahí no las tenemos todavía presentes entonces Krishna va digamos afinando más y afinando más y esto también es una de las razones por la cual a veces experimentamos obstáculos o problemas es para purificarse más ir más que es afinando cada vez más entonces al principio tenemos que controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones simplemente siguiendo las reglas y las regulaciones siguiendo los siguiendo las directrices de devotos que están más purificados más avanzados que nosotros también el consejo de la comunidad de los devotos pero cuando avancemos un poco más podremos tener una relación emocional más fuerte con Krishna al principio tenemos que seguir esas reglas y regulaciones entender claramente de por qué las cosas están ocurriendo bueno esto no está en el Bhagavad Gita explicado así si no está en el Bhagavad Gita perdón no es tan importante o sea si es algo que no está en el Bhagavad Gita explicado entonces no es tan importante por lo tanto no deberíamos estar muy tristes ni muy contentos acerca de nada que no esté reflejado en el Bhagavad Gita muchas gracias muchas gracias a todos mañana nos vamos a Madrid volando nos vamos volando mañana espero poder veros dentro de un año a lo mejor viene una guerra y no puedo ir a ninguna parte una guerra nuclear no sé un terremoto un terremoto toda Europa se hundirá en la Oceana menos España entonces no me muero es un mundo extraño y no me muero ya está bueno entonces muchas gracias a todos por haber venido a tomar Darshan de Maharaj y participar juntos como una gran familia y bueno Maharaj estará en España como una semana y media más aproximadamente estará entre la granja y Madrid lo digo por si alguno tiene tiempo y ganas también pueden seguirlo hasta ahí en cualquier caso este fin de semana que viene tenemos la buena fortuna de tener la visita de su santidad Purushatraya Swami que también volverá vendrá aquí creo que es por segunda vez ¿verdad? vino una vez antes del centenario ¿verdad? por segunda vez a España y bueno es un devoto muy erudito estuvo dando clases en Brindaban durante bastantes años filosofía y él lleva un proyecto autosuficiente con bastante éxito en Brasil y bueno tenés la oportunidad de conocerlo entonces bueno normalmente los devotos mayores tienen una agenda muy apretada porque viajan por todo el mundo y tienen discípulos y lugares a los que van más por tanto por tanto a veces es difícil traerlos hemos tenido la fortuna de que algunos devotos lo invitaron en India y ya habíamos semi comprometido con Maharaj para que viniese el año anterior también otra vez para que volviese aquí entonces a veces es difícil traerlos pero cuando tenemos la oportunidad y la fortuna pues es bonito estar todos juntos con estas grandes almas entonces yo eso lo hago a título personal no lo habíamos planeado ni nada pero yo quisiera animaros a todos a que digamos tomásemos conciencia de que bueno ellos viajan tienen proyectos muy buenos y siempre es bueno de nuestra parte tratar de servir a los devotos que están más avanzados de una u otra forma entonces bueno a mí me nace el deseo de colaborar con Maharaj me gustaría que cuando vengan suamis aquí pues que se pueda colaborar con ellos de alguna forma sea con un pequeño donativo o algo así ¿no? Patrón sí un ojo una flor una fruta patrón o dinero también billete patrón significa billete patrón significa billete es una broma que está gastando pero la cosa es la siguiente que está bien es algo positivo en el sentido de que si lees por ejemplo el Bhagavad Gita explica que la caridad está en la modalidad de la bondad la pasión la ignorancia y la modalidad de la bondad es darse a las personas que son merecedoras de ello en un lugar apropiado en un momento apropiado entonces Prabhupada dice que para los predicadores del movimiento de la conciencia de Krishna para las personas que están bien situadas los brahmanas los maestros espirituales son personas apropiadas para dar claridad y el lugar correcto según que acuerdo a Prabhupada es un lugar sagrado puede ser un lugar sagrado de perinaje como la India o los templos o cualquier lugar donde haya adoración de Krishna y distribución de Prashadam lectura de la Shema Vaga que es un lugar sagrado también entonces hacerlo como una cuestión Krishna dice hacerlo como una cuestión de deber sin apego al resultado de la Shema Vaga